Música Esa para que la baile o para que la cante, compadre Arregúntele, arregúntele, compadre Y así se baile, se baile Me duro que duro Música Música Ay pa' los chulos de Ceballos Durango, el saludo Bandiana Eso Música 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 Mensajero La banda La banda Música 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 Y véngase compadre, vamos a bailar Que está tocando banda mensajero Y ya no va a haber más, eh, Gustavo Música 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 ¡Gracias por ver! Ok, el saludo cordial por acá, el saludo de familia Lozoya, familia Gutiérrez, el saludo cordial de antemano por ahí, gracias por esas atenciones.